Hola a todos y bienvenidos a este mi primer vídeo comentado en lo que va a ser, esperemos, un espectacular partido o al menos un tercer cuarto, pues esperemos que cuanto más interesante mejor, porque estoy jugando con dos equipos que jamás os he mostrado y como estáis viendo no es cualquier tipo de equipo, son dos clásicos, dos míticos de la NBA, como son los Lakers que ahora mismo vemos con Magic Johnson y los Lakers. Los Bulls, los míticos Bulls con el que yo controlaré a Michael Jordan. Pero bueno, dejando esto a un lado, he de comentar que esto no es un vídeo para mostraros ningún tipo de novedad, digamos, en lo que a la NBA se responda, sino que lo he elegido siendo una de las series más seguidas en mi canal como fondo para jugar mientras os comento esto de por qué comentar mis vídeos. y de bueno, como voy a intentar plantearlo. Por un lado, ahora que empezamos a subir la bola con Jordan, comentaros que bueno, he decidido comentarlo porque ya había recibido más de una solicitud, digamos, o proposición para hacerlo. y además parece que bueno, digamos que se está se está poniendo difícil, o venga ya, tres segundos en la zona, no puede ser, menudo empiece. Bueno, como os decía, parece que se va a poner difícil en esto de YouTube comentar, o no, mejor dicho, no comentar vídeos y bueno, que luego no haya pues esa serie de problemas con derechos, no solo de imagen, no solo de imagen, en lo que a videojuegos o cualquier otro vídeo se responda, sino a lo, a todo lo demás, es decir, a la música, sonido, eso de que... ¡Oh! Grandioso mate de Jordan, pero bueno, como os decía, en lo que al sonido se refiere, ¿no? De esto de que cada vez que metemos una pista de audio, una canción, algo conocido, pues parece que nos saltan los derechos y bueno, ahí nos quedamos y ya no podemos hacer nada, así que parece que una de las mejores decisiones contra eso es comentar los vídeos y ya sabéis, no parar de hablar y dar la vara para poder, pues bueno, digamos, modificar estos audios y que no se oigan tan fácilmente. Grandiosa entrada ahora mismo de Michael Jordan, parece que ya va a coger el hilo del partido y de este tercer cuarto que como veis empieza bastante interesante. Vamos a ver si podemos aguantar a estos Lakers, ya que estamos en casa. Bueno, con esa defensa está claro que no. Y bueno, pues dejando en lado ciertos comentarios que iré haciendo del juego, porque claro, esto es la NBA, esto no es cualquier partido aburrido y la verdad es que me pongo bastante nervioso siempre con estas cosas. Bueno, y más pitándome otra vez tres segundos, madre mía, ¿qué es esto? Pero bueno, dejando a un lado esta clase de introducción, comentaros que también como no la principal causa es que he llegado a 500 suscriptores. Nunca me lo he esperado, la verdad, nunca he estado pendiente de eso, pero hace no mucho me empecé a fijar y me di cuenta que esto subía, subía. Y bueno, no sé si realmente cuáles son las razones, pero parece que hay gente a la que le han gustado los vídeos que he editado y bueno, espero que al menos ahora no se decepcione mucho con esto de comentar vídeos. Lo que está claro es que aceptaré cualquier tipo de opinión con respecto a ello o de, bueno, de queja en caso de haberla. Pero bueno, el caso es que además del trailer, que como visteis recién editado para poner en mi canal para todos aquellos que no están suscritos puedan ver una especie de introducción de lo que vamos a mostrar, pues a base también de regalo para los 500 suscriptores que ya tengo. Pero digamos que además de eso ya he dicho que esto iba a traer sorpresas, esto iba a traer muchas sorpresas para esta temporada porque quiero plantear de verdad una rutina un poquito más seria en lo que a vídeos se corresponde y en lo que a mi canal de YouTube se refiera. Y esto es uno de los grandes cambios, como no. Y bueno, quizá también comentaros la inclusión de probablemente, dentro de no mucho, pues alguna, ya sabes, alguna serie de World Through, lo que vienen a ser llamados World Through, de videojuegos. Es decir, pues que sacan un nuevo juego como puede ser ahora mismo Assassin's Creed, que sigo con gran afición. Bueno, pues hacen una serie completa por capítulos, como no, de ese videojuego jugado por mí y en este caso, como lo he comentado, en el que, pues bueno, me vais a ver jugando por la primera vez ese juego de lado a lado, con todo el modo historia y, pues eso, intentándolo pasar de una manera más, pues, entretenida o, bueno, digamos, lo más realista y, no sé, de una manera más entretenida posible. Lo más probable es que cuando pasan estas cosas y no tengo experiencia en ello, veáis lo no que soy con un juego cuando no me puedo preparar nada y esas cosas, pero bueno, todo, todo al final se coge en la práctica y, bueno, ya se verá. Vamos a mantener un poco de silencio para este tiro libre de Jordan. Bien, dentro. Y, bueno, ahora que llegamos prácticamente a la mitad del tercer cuarto y ya damos bastante por aclarado cómo va a ir esto, pues, nada, comentaros que la verdad es que no he elegido los mejores días para grabar vídeos, puesto que tengo ciertos problemas con el micrófono. Estoy grabando con una webcam. Y, bueno, qué decir de mi voz, que si ya de por si no es bonita, pues mejor no os voy a decir el resfriado que tengo encima. Esto es sacrificio, madre mía. Grabando el primer vídeo comentado con un resfriado, un trancazo de vértigo. Y, bueno, pues espero que la verdad que otros próximos vídeos podáis escucharme con mejor calidad o al menos con mi voz. Y mate de Pippen. Menudo contraataque. Bueno, y eso que... Madre mía, ¿qué ha sido eso? Vale. Vale, bueno, ya está, solucionado. Bueno, no vamos a ser cerdos, vamos a darles el balón. Madre mía, odio esas cosas con la idea del NBA. Y, bueno, quizá, pues, ya que este es el primer vídeo, a pesar de no tener ninguna novedad, pues, quizá os comente un poquito, ¿no?, acerca del NBA. Quiero deciros que este probablemente vaya a ser, pues, seguramente el último vídeo del NBA 2K13 que vayamos a ver. Porque, pues, bueno, es evidente que a estas alturas ya, tras tanto tiempo con él, pues, la comunidad de modders, a la que admiro mucho, pues, ya no tiene tanto trabajo. Ya está dejando un juego muy, muy bien retocado, digamos, en el que, pues, bueno, dejando a un lado, wow, menuda entrada sería Maggie Johnson, cómo no, cómo no. Y, como digo, dejando a un lado, pues, pues, otros, otras pequeñas modificaciones, como pueden ser alineaciones, símbolos, escudos, algunos pequeños retoques, quizá, en la jugabilidad. Pues, en lo que a gráficos y otro tipo de grandes modificaciones se pueda referir, seguramente yo creo que no vamos a tener mucha novedad. Si la hay, cómo no, aquí me vais a ganar comentándosla y enseñándoos algo al respecto. Pero, bueno, ya que estamos, pues, por si no lo habéis notado hasta ahora, seguramente algunos de los que me sigáis ya lo sepáis muy bien, pues, este NBA con el que yo estoy jugando no es cualquier NBA, está modificado de arriba a abajo. Y, aunque no lo parezca, sí, es el 2K13, con una apariencia, pues, quizá bastante modificada en el PC. Porque, como sabéis, cómo no, soy usuario de PC. Y, bueno, si hay algo, sin lugar a dudas, aparte del hecho de, pues, bueno, de la definición y todo esto, si hay algo que les da fuerza a los usuarios de PC es esta... Esta... Madre mía, qué defensa. Esta posibilidad de insertar mods en los juegos que los hagan, pues, muchísimo mejores, sin lugar a dudas. Y, por dar un ejemplo y comentar un poquito mientras quedan 3 minutos de este tercer cuarto, pues, podríamos mencionar... Madre mía, qué entrada más penosa. ¿Cómo se te puede escapar el balón ahí? A ver, a que alguien me lo explique. Que estamos en la NBA. Claro, luego normal. Worthy, que se está cascando un partidazo. Y... No sé qué parcial llevo, no sé ni siquiera saberlo. Pero, bueno. Y, nada, para daros un ejemplo de estas modificaciones, podemos encontrar la última que os presenté. Un global presentado por St. John. Es el J-1414, un gran modder al que ha sido un montonazo. Que nos traía un global encargado de, bueno, de detalles gráficos. Como son la iluminación de pista o los reflejos de los jugadores. Algo que, de verdad, en mi opinión, cambia muchísimo este juego. Es principalmente en las escenas cercanas, donde podemos ver, de verdad, los reflejos del sudor. Sudor que va progresando conforme avanzamos los cuartos, ¿no? Y, nada, además de eso, tenemos también otra pequeña modificación gráfica. Que viene a ser el inyector de FIXAA en su versión 2. Editada por MLP 111. No, creo que era MLP 111, puede ser, sí. Y St. John, cómo no. En la que, pues bueno, podemos encontrar cambios que son más, pues digamos, simples. Pero muchísimo más vistosos, como son la edición del contraste del juego. O el brillo de muchos, de muchos componentes. O también el suavizado de bordes. Madre mía, qué zata más tonta ha hecho por detrás con Jordan. Esto, esto se pone interesante, ¿eh? Va a terminar, va a terminar pronto. Lástima que nos vaya a traer el último cuarto. Y, nada, lo que os decía. Son detalles que son muchísimo más vistosos. Y hacen que esto parezca más, pues bueno, quizá una retransmisión, ¿no? Con ese quemado de colores claros. Y otros tantos detalles que siempre se pueden ver en juegos con los NB series. O otras tecnologías de ese tipo. Y ahora me como un tapón. ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Madre mía. A ver si Jordan arregla esto. Muy forzado, muy forzado. Nada, no sé por hacer nada. Ahí dentro. Y, nada, aparte de eso, deciros que traigo unas físicas. Físicas de la red. Que, aunque parezca un detalle tonto, tiene con la comida cabeza a muchos modders. Que al final parece que están consiguiendo una red de verdad del todo realista. Yo alucino con esas físicas. Increíble bate de Piper. Y, nada, pues deciros que aparte de eso, este mod trae otro detallito. Como son quitar los símbolos que tienen los jugadores en el suelo. Que, bueno, en mi opinión, desde luego hace parecer mucho más realista el partido. Como si lo estallamos viendo en la tele. Porque si no, pues lo hace muchísimo más vistoso como un videojuego, ¿no? Deciros también que esta pequeña modificación se puede quitar. Tenemos la versión de físicas sin estos cambios. Así que si nos gusta tener la información de la estamina, del cansancio de los jugadores, pues... También vais a poder tenerla, no os preocupéis. Y, nada, además de eso, para terminar, pues un par de mods con los que llevo muchísimo tiempo. Como son la afición con más detalles. Que está, digamos, retexturizada, ¿no? Con texturas de alta definición. Y que da, bueno, un poquito más, si cabe, realismo a este pedazo de ambiente que tenemos en el 2K13. Y luego los estadios. Estadios con los que llevo muchísimo tiempo ya editados por Sixers. Que creo que ya a estas alturas están todos, todos, todos los estadios cambiados. Con, pues bueno, con reflejos mucho más realistas. Componentes de los estadios actualizadas. Logos reales. Y, como no, la publicidad. Esa publicidad que podemos ver siempre en los carteles iluminados de los costados. También completamente realistas. Y, nada, eso es todo. Estamos llegando a los últimos segundos. Con esa increíble entrada después de un cambio de mano de Armstrong. Y parece que esto va a quedar. Va a quedar en un 69-69. Gran número, todo hay que decirlo. Va a ser bonito dejarlo así. Pero primero hay que descender. No, no puede ser. Uf. Sí, sí, parece que va a quedar. ¿Quién sabe si Jordan lo puede arreglar? No, muy lejos. Muy lejos. Pero bueno, ha estado bien. Ha estado bien, chicos. Así que esto es todo. Este ha sido mi vídeo introductorio de lo que es el NBA y este canal. Y, nada, dentro de poco estaremos aquí con nuevas modificaciones. ¿Quién sabe si del NBA 2K13? ¿Quién sabe si presentando el nuevo 14? O quizás con una serie. O con vídeos de, pues bueno, de conducción, simulación. Ya sabéis, todo lo que podéis encontrar por aquí. Así que seguramente me tengáis dándole a ver a pronto. Esto ha sido todo. Disfrutar del día. Y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!